Trabajos de mierda es un libro del antropólogo norteamericano David Graeber, publicado en su idioma original, y también en español, en 2018. Se trata de su libro póstumo, ya que Graeber falleció en 2020. David Graeber, también activista social, presenta su teoría de que existe una tendencia en nuestro mundo a generar trabajos inútiles. Dostoyevsky decía que el peor castigo era darle a un hombre una tarea a perpetuidad claramente inútil. ¿Acaso hay algo más desmoralizador que levantarse a las 7 de la mañana, cada día en la semana durante toda la vida, para realizar un trabajo que uno siente que no hace falta o que hace al mundo un lugar peor? Pese a que, según el pronóstico de John Keynes, podríamos estar trabajando jornadas laborales de 15 horas semanales, hoy, por el contrario, la tecnología es utilizada para conseguir que todos trabajemos más. Y para ese propósito se han tenido que crear empleos inútiles. Cuando Keynes realizó su vaticinio, no tuvo en cuenta el enorme incremento del consumismo, y que entre trabajar menos o tener más cosas y placeres, hemos escogido la segunda opción. Hay alguien creando trabajos sin sentido solo para mantenernos ocupados. Y pese a que la teoría económica indica que lo último que haría una empresa es despilfarrar dinero pagando a trabajadores que no necesita, realmente esto es lo que de alguna manera actualmente está sucediendo. En la última parte del siglo XX ha aumentado significativamente el empleo en el sector servicios, y especialmente en el área administrativa, incluyendo el enorme crecimiento de los servicios financieros o la venta a distancia. Cada vez más empleados se encuentran presentes en su lugar de trabajo 40 o 50 horas a la semana, pero trabajando realmente unas 15 horas, tal como predijo Keynes, ya que el resto del tiempo lo pasan asistiendo u organizando cursos y seminarios de motivación, actualizando su perfil de Facebook o descargando series. La respuesta a este interrogante de por qué está pasando no es económica, sino moral y política. Los miembros de la clase dominante han llegado a la conclusión de que una población feliz y productiva, con tiempo libre, es un peligro mortal. La pregunta que se hace Greiber es provocativa. ¿Qué pasaría si una clase de trabajadores desapareciera de repente? Si los que desaparecen fueran enfermeros, recolectores de residuos o mecánicos, es obvio que los resultados serían catastróficos. Un mundo sin profesores o estibadores no tardarían a estar en problemas. Unos sin escritores de ciencia ficción o músicos sería un mundo peor. Pero no queda claro cuál sería el sufrimiento de la humanidad si desaparecieran los gestores financieros, los lobistas, los relacionistas públicos, los escribanos o los asesores legales. Algunos sospechan que el mundo sería mejor. En encuestas realizadas alrededor del mundo preguntando si tu trabajo aporta algo significativo a la sociedad, sorprendentemente, un tercio de los encuestados respondió que creía que no. Estamos frente a un importante fenómeno social. La proliferación de trabajos de mierda. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie intervino para hacer algo al respecto? ¿Por qué tanta gente está convencida de que esta situación es normal o incluso deseable? Pero, ¿qué es exactamente un trabajo de mierda? La definición básica diría que se trata de una forma de empleo carente de sentido, tan innecesaria o perniciosa, que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia. Existen dos elementos específicos que caracterizan a un trabajo de mierda. Primero, tienen tan poco sentido que nadie se daría cuenta si la persona que lo hace desaparece. Segundo, el trabajo de mierda es el que el propio trabajador considera así. Hay que hacer una distinción importante entre trabajos inútiles y trabajos simplemente malos. No son lo mismo. Aunque a menudo se confunden ambos términos. Los trabajos malos son los llamados trabajos basura. Los trabajos de mierda son trabajos inútiles, aunque suelen estar muy bien pagos, con buenas condiciones laborales. En cambio, los trabajos basura, por el contrario, no son trabajos de mierda, porque involucran tareas necesarias que benefician a la sociedad. Pero los trabajadores que las realizan suelen ser maltratados y mal pagados. Es el caso de los trabajadores de las empresas de limpieza, por ejemplo, porque los trabajos basura suelen ser manuales y pagarse por horas. Y quienes hacen trabajos basura suelen ser objetos de humillaciones, porque se les aprecia poco, aunque se sabe que hacen algo útil. Mientras que los trabajos de mierda suelen ser de oficinas y se percibe un salario mensual generalmente bueno. Y quienes hacen trabajos de mierda suelen estar rodeados de prestigio y reconocimiento. Se los considera exitosos. También puede haber casos de trabajos de mierda y basura. Y esta es la peor coincidencia laboral. Resumiendo, existen trabajos mayormente de mierda, parcialmente de mierda y totalmente de mierda. ¿Qué pasa con los trabajos que son solo parcialmente de mierda? Dice Graeber que hay muy pocos trabajos que no tengan al menos algunos elementos carentes de sentido. Incluso trabajos imprescindibles como el de los profesores universitarios tiene ese rasgo cuando deben cumplimentar cada vez mayor cantidad de papeleo. Existe un creciente proceso de mierdificación de los trabajos reales e incluso de los trabajos útiles. Inexorable, el proceso de mierdificación avanza más entre los empleos de clase media que de clase trabajadora. David Graeber plantea una tipología de los trabajos de mierda y menciona cinco tipos identificables que se definen por su quehacer. Primero, los lacayos. Segundo, los esbirros. Tercero, los parcheadores. Cuarto, los marcacasillas. Y quinto, los supervisores. Los lacayos son trabajos que existen sólo para hacer que otra persona se sienta o parezca más importante. Es la inutilidad de los empleados que revolotean alrededor de alguien como testimonio de su grandeza. Los esbirros son los que realizan tareas que sienten que no aportan nada a la sociedad y que su empleo no debiera existir porque no tiene valor social positivo. Los parcheadores son empleados cuyos trabajos sólo existen porque en las empresas se producen defectos de funcionamiento o fallos y están dedicados a resolver problemas que no debieran haber sucedido. Los marcacasillas son empleados que trabajan para permitir que una empresa pueda afirmar que está haciendo algo que de hecho no hace. Productores de informes corporativos que nadie lee. Los supervisores se dedican a asignar tareas a los demás. Tareas que igual harían sin que nadie lo supervisara. La creación de un trabajo de mierda suele implicar al mismo tiempo la creación de un universo entero de narrativa de mierda que documente y justifique la existencia del puesto. Los coach y motivadores suelen ser especialistas en ese objetivo, intentando depositar algún tipo de sentido en actividades que esencialmente carecen de él. Muchas veces nos damos cuenta que estamos ante un trabajo de mierda aunque no puede encasillarse específicamente en una de las cinco categorías anteriores. Una categoría híbrida es la que conforman los llamados trabajadores diana, que son subordinados subcontratados para recibir el fuego de reclamos y quejas, por lo general legítimas. Un trabajador diana está dedicado esencialmente a pedir disculpas, en algunos casos en entornos tranquilos y en otros en escenarios de riesgo. De todos modos, según como se lo vea, el trabajador diana podría no ser un empleado de mierda ya que brinda un servicio real. Quizás se trate más de un trabajo basura que uno de mierda. Una segunda categoría híbrida es la de los trabajos que no son inútiles pero que carecen de sentido porque se realizan para organizaciones o actividades sin sentido. Si, como dicen los estudios, un 33% de los empleos son trabajos de mierda y otro 25% de empleados se dedican a sostener la labor de los primeros, llegamos a la conclusión de que más de la mitad de la fuerza de trabajo estaría dedicada a trabajos de mierda en un sentido amplio. Si sumamos este dato a la progresiva mierdificación de las ocupaciones útiles, incluyendo en este concepto el 50% de los trabajos de oficina, y agregamos el hecho de que trabajamos tanto tiempo del día que existen una enorme cantidad de tareas cotidianas y personales que no hacemos, y para lo cual requerimos que otras personas lo hagan por nosotros, sean paseadores de perros o delivery de todo tipo de consumos, llegaríamos a armar un escenario en el que de no sucederlo antes de scripto, sería posible reducir la semana de trabajo real a 15 horas sin que nadie lo note demasiado. Es muy común que ante esta realidad, y desde cierto sector ideológico, la teoría de los trabajos de mierda sea rechazada, con el argumento de que ninguna empresa gastaría dinero en un empleado innecesario. Pero esta postura en general se basa en una falacia, que en una economía de mercado no podría haber trabajos de mierda, y como vivimos en una economía de mercado, los trabajos de mierda no existirían. Según la teoría económica clásica, el ser humano toma decisiones basándose sobre todo en un cálculo de costes y beneficios. En base a esto, las personas elegirían invariablemente el camino que le proporcione mayor cantidad de lo que desea, a cambio del menor gasto posible en recursos y esfuerzo. La mayor parte del discurso sobre el trabajo se basa en esta idea de costo-beneficio. Razón por la cual la gente tiene que ser incentivada para trabajar, y que si se concede a los pobres una limosna, debe hacerse de la forma más humillante, ya que de otro modo, se volvería dependiente de la ayuda, y no tendrían razones de buscar un trabajo. En esta reflexión subyace la idea de que si se les ofrece a los seres humanos la oportunidad de ser parásitos, lo aceptarán de buen gusto. Sin embargo, los estudios existentes indican que no es así. Si bien los seres humanos tendemos a reclamar si consideramos que nuestro trabajo es excesivo o degradante, la mayoría también tendemos a protestar ante la perspectiva de no tener nada útil que hacer. Un punto interesante de analizar es la baja utilidad de los trabajos de mierda, y cuáles son los efectos psicológicos, sociales y políticos del hecho de que muchos tengamos la secreta impresión de que nuestros trabajos carecen de utilidad o valor social. Lo peor de tener un trabajo de mierda no es tenerlo, sino ser consciente de tenerlo. A partir de esto, podemos comprender el hecho de que cuando alguien está atrapado en un trabajo que considera inútil, suele fingir que es útil, porque la toma de conciencia de la situación de su parte puede ser devastadora. La idea de que el tiempo de una persona pueda pertenecer a otra es bastante peculiar y nueva. La mayoría de las sociedades anteriores a la nuestra no podrían imaginar algo así. El historiador especializado en historia clásica, Moses Finley, decía que un antiguo griego o romano veía un alfarero y podía imaginarse comprando sus vasijas. Y también podía imaginarse comprando al propio alfarero. Pero no se le ocurriría la idea de comprar el tiempo del alfarero. No era concebible para ellos separar el poder laboral del alfarero del propio alfarero. Y tampoco podrían suponer la existencia de contenedores temporales, como horarios y turnos de trabajo, que pudiesen ser adquiridos. Actualmente, consideramos que el tiempo de un trabajador no es suyo, sino que pertenece a la persona que lo compra, su empleador. Por eso, cuando el trabajador no está trabajando en su horario de trabajo, se lo considera que está robando al empleador que le paga. De acuerdo con esta lógica, de carácter moral, la ociosidad no es peligrosa. La ociosidad es un delito. Las clases medias hicieron propia esta mirada y comenzaron a considerar que la causa principal de que los pobres fuesen pobres era de que carecían de disciplina temporal. En la misma sintonía, los trabajadores comenzaron a exigir mejores salarios por horas, reducción de las horas de trabajo, horas extras y reclamo de tiempo libre. Lo cual en los hechos no fue más que reafirmar la idea instalada de que lo que están haciendo es vender su tiempo. Y que cuando un trabajador está en su trabajo, su tiempo realmente le pertenece a la persona que le paga. La perversa moralidad que sostiene el mantra, estás en mi tiempo, se ha convertido en algo natural. Todos adoptamos la mirada del mundo que tienen los jefes y patrones. Y por eso nos sentimos indignados cuando un empleado público trabaja de manera relajada o indolente. Y más si no está haciendo nada. Las economías de todo el mundo se están convirtiendo a marchas forzadas en enormes fábricas de producción sin sentido. Durante gran parte del siglo XX, los regímenes socialistas buscaban el pleno empleo tomando la decisión política de crear trabajos ficticios. Y los socialdemócratas en todo el mundo también se dedicaron a poblar de trabajos el sector público. Y aunque esto parecía haber terminado con el colapso soviético en los 90, la nueva era neoliberal, que prometía eficiencia, nos muestra más de lo mismo. El sector industrial comenzó a retroceder ante el avance del sector de los servicios. No solamente comercios y trabajos asistenciales, sino también rubros como finanzas, comunicación y bienes rarices, proliferando empleos administrativos, consultores, oficinistas, contables, informáticos, etc. Los lacayos existen para que los que ocupan puestos de poder vean a sus subalternos como símbolos de prestigio. Los esbirros se contratan por un deseo de superioridad. Los parcheadores están allí porque a las empresas les suele resultar más difícil solucionar un problema que lidiar con sus consecuencias. Los marca-casillas funcionan porque para muchas empresas es más importante la prueba de que una acción se está llevando a cabo que la acción misma. Y los supervisores son básicamente el efecto colateral de una forma de autoridad impersonal. Ahora bien, ¿por qué la sociedad no considera a esto un problema social serio? Es cierto que los trabajos de mierda no son nuevos. Existían antes. Pero ahora presenciamos una enorme proliferación de empleos carentes de sentido, acompañada de una creciente mierdificación de los trabajos reales. Si realmente es cierto que casi la mitad del trabajo que hacemos podría eliminarse sin efectos significativos en la sociedad, ¿por qué no redistribuir el trabajo restante y que todo el mundo tenga un trabajo de cuatro horas? ¿Por qué no se desconecta la máquina del trabajo global? Si bien, hace 100 años ya se suponía que en el siglo XXI podríamos trabajar muy poco y seguramente tenían razón. Sin embargo, hemos decidido que es preferible que millones de seres humanos pasen sus vidas fingiendo trabajar en hojas de cálculo o preparando diagramas para reuniones de personal. Existen muchas oficinas en el mundo que si se desvaneciesen de repente harían que el mundo fuese menos desagradable. Aunque paradójicamente en estas oficinas trabajan las personas con salarios más elevados. Existe una tendencia a confirmar que efectivamente hay una relación inversa entre utilidad y salario. Los economistas Charles Nathanson, Benjamin Lockwood y Glenn Weil realizaron un exhaustivo estudio para determinar mediante parámetros medibles qué grupo profesional suma o resta a la economía general. El resultado fue que suman actividades como la de los investigadores, docentes e ingenieros. Sin embargo, no aportan nada a la economía general los abogados, publicistas, gerentes y funcionarios del sector financiero. Y son neutros los profesionales de las tecnologías de la información. Esto viene a confirmar también la idea de que cuanto mayor valor social produce un trabajo, menos salario se cobra. Incluso hasta la ley de oferta y demanda se invierte ante la evidencia de que un abogado corporativo gana muchas veces más que un enfermero. Cuando abundan los abogados corporativos y escasean los enfermeros. Por otro lado, hay una idea instalada de que las actividades que favorecen el bien común ya cuentan con una gratificación moral por su utilidad y, por ende, no requerirían de una gratificación económica mayor. Ya que si un trabajo puede hacerse como afición o por vocación, merece menos recompensa material y hasta podría ser realizado gratuitamente. Según esta perspectiva, un trabajo que se hace con compromiso y placer pareciera no ser un trabajo. Así, la Biblia en el Génesis dice que Dios condena a los hombres a ganar el pan con el sudor de su frente. Mientras que Aristóteles insistía en que el trabajo no hace mejores a las personas, sino que las envilece, ya que les resta tiempo a sus obligaciones sociales y políticas. Es recién, tras la revolución industrial, cuando se glorifica al trabajo. Aún más en los sectores de clase media. Impulsando la idea de que el trabajo es la esencia de la vida. Que el trabajo es un valor en sí mismo y es el único productor real de valor. Pero en estas últimas décadas, el evangelio de la riqueza se ha impuesto. Y los capitanes de la economía dominan el mundo, siendo capaces de convencer a la población que son ellos los verdaderos creadores de la prosperidad y no aquellos que trabajan. En la actualidad, si se menciona a los generadores de riqueza, la mayoría de la gente dará por supuesto que se está hablando de los capitanes. Y no de los trabajadores. Se ha producido un espectacular cambio en la conciencia popular. ¿Cómo van a ser los trabajadores para darle sentido a sus trabajos si se los considera meros robots intercambiables para las empresas? ¿Consideradas ellas las verdaderas creadoras de riqueza? No existen lápidas que digan, aquí yace un cajero de supermercado. La mayoría de nosotros preferimos que se nos defina por cualquier motivo, menos por nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, muchas personas suelen afirmar que su trabajo le da sentido a su vida. La paradoja del trabajo moderno es que la mayoría siente dignidad cuando trabaja. Pero al mismo tiempo, también la mayoría odia a su trabajo. El trabajo es considerado cada vez menos como un medio para conseguir un fin y cada vez más como un fin en sí mismo. La sensación que flota en el ambiente es la presión de tener que valorarnos a nosotros mismos y a los demás en base a lo mucho que trabajamos. Es la sensación dominante en el sentido común de nuestra sociedad, más allá de la posición social que lo piensa. Los mensajes de los medios de comunicación insisten en vilipendiar a los pobres, los desempleados y a quienes son objetos de ayudas públicas. Y la mayoría de la población piensa que está asediada por aquellos que pretenden algo a cambio de nada. Y que por lo tanto, los pobres son pobres por su falta de disciplina y voluntad para trabajar. Que sólo aquellos que trabajan más de lo que les gustaría en algo que preferirían no hacer, merecen el respeto y la consideración de sus iguales. Debemos optar entre hacer un trabajo útil pero escasamente remunerado, o aceptar trabajos carentes de sentido que destruyen mente y cuerpo, sin otra razón que la extendida idea de que sin ese sufrimiento, uno no merece vivir. Gracias. 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 Gracias.